¿Cómo recibe este nuevo llamado el Profesor Prince para este partido que es el Clásico? No, pues muy contento por la oportunidad que me está dando el Profe y motivado para sacar el resultado de hecho. Bueno, de pronto contra Tolima el debut no le fue bien, pero usted ha respondido. El año pasado fue titular en varios partidos previos al título y le fue bien. Sí, desafortunadamente contra Tolima no nos salieron las cosas bien, pero en los partidos que el Profe me ha dado acá en la Copa me ha ido bien y pues contento por la oportunidad que me ha dado el Profe. ¿Qué puede ser lo más complicado ahí en ese trabajo de marca? No, pues en sí todo el trabajo que el Profe nos pone a hacer es complicado porque el Clásico tiene buenos jugadores, pero esperemos que lo podamos hacer bien. ¿Ya había tenido oportunidad de jugar los Clásicos? Se jugaron cinco el año pasado Patriotas en la B, pero igual eran partidos importantes. Sí, señor, ya tuve la posibilidad de jugar uno y pues afortunadamente me fue bien. Esperemos que esta no sea la excepción. ¿El año pasado cinco empates? ¿Se puede romper a favor de Patriotas ese año eso de empatitis? Pues claro, eso es lo que se quiere y hemos trabajado duro para sacar el resultado. ¿Como voyacense es un reto doble? Claro, es un reto doble y pues esperemos que podamos responder como el Profe lo quiere. ¿Se le ha visto haciendo una línea de tres bien en las prácticas? ¿Eso es lo mismo que quiere hacer en el partido? Claro, señor, eso es el trabajo que el Profe me pide que haga, entonces esperemos que en el partido me salga bien. Por ahí se le presentan los remates de media distancia y tiene bastante fortaleza. Sí, señor, ojalá se me presente esa posibilidad y Dios quiera note. Bueno, éxitos para usted y para todo el equipo. Muchas gracias.